...que hemos tomado a partir del resultado de la consulta ciudadana. Ahorita que está volando el dron, que la zona de construcción, también vemos que están haciendo algunas canchas, lo que les mencionaba, la zona de construcción, 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 Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. El día de hoy venimos a ver cómo está siendo el avance del proyecto del lago de Texcoco. Hubo mucha polémica. Recuerden que aquí, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, había un proyecto de obra de un aeropuerto internacional. Las obras se mantienen en realización. Seremos respetuosos, somos respetuosos del mecanismo que ha anunciado el presidente electo para tomar una última definición sobre dos elementos. Continuar con el actual o bien tomar la opción que él ha postulado ya desde el pasado. Y sobre ese tema, pues como solo corresponde a este gobierno, sea respetuoso a la decisión que se tome hacia adelante. Y se canceló ese proyecto, ¿no? Entonces, venimos a ver cómo están avanzando, qué es lo que se va a hacer. Se va a hacer un parque ecológico, uno de los más grandes de Latinoamérica, donde va a tener canchas de fútbol, de americano, de básquetbol, va a tener un área de patinaje amateur. Estamos de visita supervisando los trabajos de este parque ecológico del lago de Texcoco. En fin, este video nos lo habían pedido porque grabamos el aeropuerto de Laifa y nos pidieron que viniéramos a ver cómo estaba aquí, ¿no? Entonces, recuerden, yo soy su amigo El Vigos. Suscríbanse al canal, es muy importante, nos van a ayudar muchísimo. Vamos a ver, bueno, por ejemplo aquí, vemos que el acceso no está permitido. Pero, ahorita quisimos entrar por dos filtros y nos negaron el acceso. Entonces, vamos a hacer unas imágenes para que vean cómo se está desarrollando este proyecto. Después de la cancelación del proyecto de Enrique Peña Nieto, en marzo del 2022 se decretó área protegida natural en más de 14 mil hectáreas. Y hasta aquí podemos ver un poco cómo están haciendo la construcción de este lago de Texcoco, Colinda, con municipios del Estado de México. Los municipios que colinda es Texcoco, Atenco, Chimalhuacán, Nezahualcóyoc y Ecatepec. Miren, aquí podemos ver que no nos permite bien la vista porque hay mucho árbol. Pero ahorita vamos a tratar de tener imágenes de la parte interior de este proyecto. Miren, aquí podemos ver que no nos permite bien la vista. Miren, aquí podemos ver que no nos permite bien la vista. Miren, aquí podemos ver que no nos permite bien la vista. Miren, aquí podemos ver que no nos permite bien la vista. Con este proyecto se está generando más de 6 mil empleos. Podemos ver a la gente aquí en el exterior, ¿sí? Donde, por ejemplo, vemos que dejan sus motos, bicicletas en el transporte que ellos ocupan para llegar a su punto de trabajo. Se está recuperando más de 3 mil 900 hectáreas de humedales. Entonces, este punto va a ser un pulmón de aire para la Ciudad de México. Aquí podemos ver que no nos permite bien la vista de la Ciudad de México. Aquí podemos encontrar el perímetro del lago de Texcoco, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando el gobierno con este proyecto? Que se puedan proteger más de 678 especies de animales y podrá recibir anualmente cerca de 8.2 visitantes a este lugar. Miren, aquí vamos a volar un poco el dron para tener imágenes exclusivas y podamos ver un poquito al interior porque obviamente el acceso es limitado. Aquí vemos al buen Charlie que está monitoreando el dron para dar unas buenas imágenes. Entonces, vamos a esperar a que se prepare un poquito. Miren, aquí podemos ver, ahorita que está volando el dron, que la zona de construcción, ¿sí? También vemos que están haciendo algunas canchas, lo que les mencionaba. Hay canchas de fútbol, de americano, va a haber de voleibol, va a haber un gimnasio techado. Y ahí podemos ver que ya tiene también toda esa piedra de tezontle que se va a ocupar en todo el parque ecológico. Recuerden que la intención es de que siga persistiendo el tema de la naturaleza. Más adelante se ve un poco lo que es algún, bueno, la parte del lago, me refiero al agua. Más adelante se ve un poco lo que está haciendo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.